Hacer ejercicio con tu perro o gato puede traer múltiples beneficios para ambos, como mantenerse física y mentalmente activos, aseguró el especialista Adrián Polo Jerez. Afirmó que los propietarios de mascotas que hacen ejercicio con ellos, con regularidad tienen menor índice de masa corporal, problemas crónicos de salud y síntomas de depresión, que las personas que no tienen una mascota o las que la tienen pero no realizan ninguna actividad física con ellas. El experto explicó que además de acuerdo con un estudio del Northwestern Memorial Hospital en Chicago, las personas que tienen perros cuentan con 54% más probabilidades de realizar la actividad física recomendada. Durante este confinamiento por la epidemia de COVID-19, Polo Jerez recomendó a las personas realizar una serie de ejercicios con las mascotas, como es el bajar y subir escaleras durante 15 minutos. Incluso, indicó que las sentadillas pueden ser una buena opción al tomar las dos patas delanteras de la mascota y sostenerlas, ponerse en cuclillas y comenzar a hacer las sentadillas. También se puede realizar yoga, jugar a tira y suelta, utilizando algún juguete preferido de la mascota o un ejercicio de obstáculos donde ambos puedan saltar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!